Saludos y bendiciones, que la palabra de ánimo te pueda traer gozo, paz en tu vida y en todo lo que emprenda Dios te pueda bendecir. Quizás estás pasando una prueba, Dios conoce tu prueba, conoce todo lo que me está pasando a mí. Solamente tenemos que venir a apoyarnos en Él, no solamente apoyarnos en Él. Es tiempo que nosotros podamos agradar a Dios, el hombre y la mujer que agrada a Dios, Dios le da la victoria. El hombre que busca el apoyo en Dios, Dios le da, mira, la paz y el gozo que usted necesita en este día. Así que vamos a decirte, Dios te ayuda, ¿sabes por qué? Porque en Él te has apoyado y en su nombre confía hoy, mañana y siempre. No dejes de confiar en Dios, el que prevalece es Él sobre tu enemigo. No eres tú el que pelea tu batalla, sino Él. ¿Por qué te apoyaste en el Señor tu Dios? Es que has vencido y todos tus enemigos han sido derrotados. Las personas que andan en tiniebla carecen de la luz admirable de Cristo. Las personas que andan en tiniebla carecen de la luz para ver las cosas. Tú tienes que ir a la Biblia, que es la luz que alumbra nuestra mente y corazón. Y confiar siempre en el nombre del Señor. Apoyarse en Jesucristo nuestro Señor. Fíate del Señor de todo corazón y no te apoye en tu propia prudencia. No lo hagas, te va a salir mal todo. Apóyate en Cristo Jesús. Agrada a Dios para que veas su gloria. Reconócelo en todos tus caminos y Él te va a enderezar tus veredas. Nunca, cierro con esto, nunca te apoyes sobre los que hacen el mal. Si no, apóyate en verdad en el Señor. No a media, sino total y completamente. Haz a Jesús tu apoyo total. Haz que lo agradezco a Él para que Él haga cosas maravillosas en tu vida. El Señor te va a librar de todos tus enemigos. De todos los que te aborrecen. ¿Por qué? Porque tú has tomado la decisión de apoyarte en Él, en Dios y de agradarlo en Él. La Biblia dice así. En el Salmo 18, 18 y 19. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. No se te olvide. Haz a Dios tu apoyo. A Cristo Jesús, apóyate en Él. No te apoyes en el hombre. El hombre falla, pero Él nunca falla. Y agrádale a Él en el nombre de Jesús. Padre Celestial, que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Amén y Amén. Amén.